¡Hola! Yo soy Tere y hoy voy a compartir con ustedes algunas ideas de outfits para el otoño. Estoy demasiado feliz porque este video es una colaboración con Forever 21 y estoy muy contenta de haber colaborado con ellos. A mí Forever 21 me gusta muchísimo porque siento que tiene muchísimos estilos de ropa y hay como una gran variedad para escoger. Por ejemplo, si tú te metes a su página en línea y buscas como overoles, te van a salir mil opciones de overoles o si tú pones sudaderas, te van a salir mil opciones. Entonces, siento que hay demasiadas cosas para escoger y en mi opinión los precios son muy accesibles. Todo lo que yo les enseñe en este video lo van a poder encontrar en la tienda en línea o en la tienda física de Forever 21. Y por favor, quédense al final del video porque hay un pequeño giveaway. Creo que es todo lo que tengo que decirles, así que vamos a empezar con el video. El primer outfit es uno de mis favoritos. Estoy utilizando unos boyfriend jeans y estos boyfriend jeans, en serio, me fascinaron. Ustedes saben que comprar este tipo de jeans puede llegar a ser un dilema porque a veces como que son muy aguados y vienen muy grandes pero estos, en serio, me encantaron. Me encantó el color, me encanta que están rotos. Y me puse una blusita de rayas con una tela que se ve como muy elegante y arriba me puse una chamarra como rosita nude. Esta chamarra, obviamente, es de piel falsa. Los zapatos que estoy utilizando me encantaron porque el tacón no es como tacón de abuelita y tampoco es tacón tan alto. Y lo más importante es que son súper, súper cómodos. También les quiero enseñar cómo se ve el outfit sin la chamarra. Siento que se ve totalmente diferente pero a mí, en lo personal, me gusta muchísimo más con la chamarra. Para el segundo outfit les voy a demostrar que le podemos dar muchísimo uso a los boyfriend jeans que les enseñé anteriormente y también a los mismos zapatos. En este outfit únicamente me cambié la blusa. Estoy utilizando una blusa rayada pero que tiene un detalle súper lindo en los hombros que creo que se ve súper femenino. Les confieso que esta es la primera vez que utilizo jeans de Forever 21 pero, en serio, me sorprendió la calidad y, como les digo, me encantó cómo se ajustan al cuerpo, el color y me encantó lo roto. En este video también les quiero demostrar que puedes armar muchísimos outfits con la misma ropa, solamente jugando con ella. Así que ahora me voy a poner la chamarra rosa que les enseñé hace rato para que vean cómo cambia totalmente el outfit. También quería decirles que este tipo de chamarras a veces son un poco costosas aunque sean de piel falsa pero la que encontré en Forever 21 la verdad estaba súper bien de precio. Para el siguiente outfit estoy utilizando los mismos boyfriend jeans para que vean que en serio los podemos utilizar con lo que sea y, por cierto, aquí parece que me estoy camuflajeando con la parte de atrás porque los jeans son casi del mismo color que la puerta que está atrás de mí y, bueno, estos jeans me los puse con una blusita blanca pero, como pueden ver, no es una blusita común y corriente. Tiene un detalle súper padre en la parte de enfrente y me encantó. Los zapatos que estoy utilizando tienen un tacón que no es tan alto ni tan bajo, son como el tamaño ideal y también tienen un color que es súper bonito y combinable. Para el siguiente outfit estoy utilizando un vestido que es como rosita, nude. El material de este vestido es como de tipo terciopelo, no sé cómo explicarlo, pero me encanta y creo que el material le da un toque increíble para el otoño. En serio, he utilizado muchísimo este vestido y si les interesa buscarlo en otros colores, vi en la tienda que tenían más opciones, pero ya saben, a mí me encanta este color y también les quiero enseñar cómo se ve con una chamarra de mezclilla. Siento que le da un toque muchísimo más casual y las chamarras de mezclillas a veces son un poco caras, no sé por qué. Pero esta que encontré en Forever 21, la verdad estaba a un precio bastante razonable y vi que tenían de mezclilla más clara, más oscura, mezclilla rota, de todo tipo. De hecho, creo que las dos o tres chamarras que tengo de mezclilla son de Forever 21. Y los zapatos son los mismos taconcitos nude que les enseñé anteriormente. Porfa, ignoren el piquete de mosco que traigo en la pierna. Para el último outfit estoy utilizando esta falda que es high-waisted y también estoy usando la blusa que les enseñé hace rato que es de rayas. Siento que cuando estás utilizando una falda de un color que es un poco más atrevido lo puedes combinar con una blusa blanca con negro de rayas y nunca va a fallar. Acuérdense que la colección Fall y todo lo que les estoy enseñando en este video ya está disponible en las tiendas o también lo pueden conseguir en línea. Si el rosa no es tu color favorito vi que esta falda también estaba disponible en otros colores. También quería recordarles que tanto en el maquillaje como en la ropa no hay reglas tú ponte lo que quieras con lo que te sientas cómoda y si estos videos te sirven de inspiración está padrísimo. Los zapatos que estoy utilizando en este outfit es lo único que no es de Forever 21 pero si encuentro algo similar en la tienda les dejo el link en la cajita de información. Y bueno esos fueron todos los outfits espero que les haya gustado muchísimo y que se hayan inspirado que les haya servido de algo y ahora vamos a pasar a la parte del giveaway que les mencionaba en la primer parte del video. En esta ocasión tres personitas van a poder ganar el premio y el premio es una gift card de 400 pesos mexicanos para comprar en la tienda Forever 21 pero solamente podrán participar personas que vivan en la Ciudad de México y les pido una disculpa esta no es una regla que decidí yo pero recuerden que en mi canal voy a seguir haciendo giveaways internacionales así que no se desanimen. Para ganar las gift cards van a tener que contestar la pregunta que va a aparecer aquí y las tres primeras personas que contesten la pregunta correctamente se van a ganar el premio y de cualquier forma les dejo la pregunta en la cajita de información para que la lean detalladamente. Y bueno en la cajita de información también les voy a dejar los links de todas las prendas que utilicé en este video por si les interesa checarlas también les voy a dejar las redes sociales de Forever 21 para que vayan y lo sigan y también les voy a dejar mis redes sociales para que estemos más en contacto. Y bueno quiero darle las gracias a Forever 21 por haber colaborado conmigo en este video y bueno también ya saben que si les gustan los videos de outfits me ayudan muchísimo dándole manita arriba a este video y compartiéndolo con todos sus amigos. Y bueno creo que es todo lo que tengo que decirles ya saben que los quiero muchísimo les mando un beso enorme y yo los veo en el próximo video. Bye. Para dar luz voy a poner un poco de este color que tiene brillo abajo de mi ceja. Para la parte inferior de mis ojos voy a utilizar primero